Es feliz mi corazón cuando digo mi oración A la Virgen del Carmen de la Legua quien amo yo A la Virgen patrona de los mares y del pescador Con tu divina luz ilumina nuestras vidas Haz de mi alma un santuario donde crezca la gracia del Señor Haz de mi alma un santuario donde crezca la gracia del Señor Virgen del Carmen, madre mía y madre de Dios Yo te pido intercedas por nosotros el perdón Y a los pueblos de mi patria y al callao tu bendición Virgen del Carmen, madre mía y madre de Dios Yo te pido intercedas por nosotros el perdón Y a los pueblos de mi patria y al callao tu bendición Había una vez hace mucho tiempo por los años de la fundación de Lima Un fiero pirata, tan valiente como devoto que navegaba por el mar del sur De repente se desató una tempestad tan terrible que al pirata le pareció llegado el último día Viéndolo todo perdido exclamó ante la Virgen ¡Oh estrella de los mares, reina de los marineros! Si en esta vez me salvas, en el primer puerto que llegue te haré una ermita Todavía hablaba cuando brilló el sol radiante Los vientos dejaron de soplar y el mar de bravías olas te calmó tanto que lo llamó Pacífico Y al grupito de chozas, puerto de Santa María Desembarcando alquiló lujosos carruajes y con gran atuendo partió a la ciudad de los reyes a cumplir su promesa Al llegar a la legua, las mulas se pararon y nadie pudo hacerlas avanzar o retroceder Así quedó escogido el sitio Las tradiciones forman el alma de los pueblos Porque es la verdad transmitida de boca en boca a través de los siglos Preciosa herencia de nuestros abuelos que legaremos a nuestros hijos Aunque la fidelidad del mensaje haya sufrido en su largo caminar Cargando el polvo y las peripecias del camino Ha llegado a nosotros con aspecto pintoresco Es el alma del callao Lo bebimos en los pechos de nuestras madres Y mecidos en sus brazos lo hemos vivido desde nuestra más tierna infancia Peregrinando a la legua El 16 de julio y el segundo domingo de octubre de cada año El santuario es anterior al callao Bajo cuya sombra nació y se refugió a lo largo de los siglos La Virgen lo llamó con su nombre Después fue el puerto de la ciudad de los reyes Y por fin callao En él se fundó un colegio convento Que fue el primer convento del Carmen del Perú El corazón humano es veleidoso y la mente olvidadiza El callao se olvidó de su santísima madre En 1746 se sacudió la tierra con violencia Dejándolo en escombro El mar se retiró muy lejos Y luego volvió con ímpetu Abatiendo todo cuanto el espantoso terremoto había dejado Solo pocos llegaron a la legua Perseguidos por el mar Aterrorizados sacaron a la Virgen Y el mar comenzó su retirada Se paraba y el mar también Corrían y el mar huía Así fue la primera procesión La Virgen del Carmen fue la inspiradora Y el sostén de los próceres de nuestra independencia Al formarse el ejército libertador El propio San Martín la proclamó general a suprema Ante ella se decretó la proclamación de nuestra independencia Y el uso de la escarapela nacional A la sombra de sus torres Nacieron los bravos batallones Que a los pies de la Virgen Curaron morir o libertar la patria A ella encomendó Sucre La Bel de América Las batallas de Junín y Ayacucho Ante ella oraron José Galvez Los vencedores del 2 de mayo Grau, Bolognesi, Pedro Ruiz Gallo Y nuestros héroes de la guerra del Pacífico Todos los que han acudido a la legua Han sido socorridos Y ninguno desamparado Agradecemos la canción de los hermanitos Angulo Y la producción de Adolfo Corbela